¡Mr. Duro! ¡Mr. Duro! ¡Tenemos Garden of Bandas! ¡Van se murió! Pensé que me había muerto yo, pero no. ¿Tenemos una tarjeta mágica? A ver, ¿qué herramienta estamos olvidándonos? ¡Nuestra superherramienta mágica! ¡Durum! 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 ¡Ay, se nos ha roto! ¡Durum! ¡Chicos! ¡Echo de menos! ¡Se nos ha roto! ¿Ahora qué hago? ¡Lo hemos abandonado! Eso no está bien. Eso es de no tener corazón. ¡Esto es lo que hemos hecho! Que si estoy leyendo esto, que su consejo es que me pire de aquí, ¿vale? Me da igual. Nosotros somos valientes. Nos vamos a ir, claro que me quiero ir, pero no vemos escapatoria. Esto parece una ciudad... Estos colores, espero que no signifiquen nada. Vale, sí, significan algo. No, este no es mi fin. Aún no ha llegado mi fin. De momento. ¡Durum! No soy la misma sin Durum, chicos. ¿Qué es lo que cambia cuando yo le doy aquí? No cambia nada. Mi vida sigue igual de mal. Estas flechas... Cambiamos de dirección. Amigo... Nos fuimos. Uh... The spider is real. La araña es real. La araña es real. La araña es real. Espero que no haya arañas aquí porque yo me muero. Espe... ¡Aaah! Me voy. ¡Eso es una araña! ¡Eso es una araña evolucionada! The spider is real and it's coming. ¡Ahora me avisas de que es real! Arriba o de abajo me habías dicho que no era real. Me voy. Sinvergüenza la araña esta... ¡Está observando! ¡Me quiero ir! ¿Podemos cerrar esa puerta? No. No podemos. No. La araña viene a por mí. ¡Hey! ¡Eso ahí! ¡Me puedo ver en las cámaras! ¡Me ven en las cámaras! Estoy muy feliz de verte. Y necesito tu ayuda con algo. Espera. ¿Puedes oírme? ¡Hola! 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 Si puedes escuchar lo que estoy diciendo... ¡Puede en cualquier cámara! ¡Hola! ¿Eso es una cámara? ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Tengo que darle con él! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh, gracias a Dios! Estoy muy feliz de que estés aquí. Yo pensaba que esto era el final. A ver. Vamos a ver si podemos encontrar algo useful. Algo que sirva de algo. Meet the family. Esto no es mi familia. ¿Cómo van a ser estos mis familias? Me quieren más... ¡Oh! ¡Mr. Cole! ¡Está Mr. Cole! Vale. Este sí era de mi familia. El resto no los reconozco. See if you can find anything here. Vale. Hemos encontrado... Una cosa... In the lobby. Oh! Un viejo amigo me está esperando. Press left mouse button to use your toy. Vale. A ver. En el lobby... ¡Ay! ¡Es mi amigo! Press right mouse button to teleport the toy to the nearest room. ¡Durum! 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 Te juro que te eché de menos, eh. De verdad. Lo sabe el chat. Me da pena ese hombre atrapado en la cámara. El toy can be customized by interacting with the work benches. ¡Podemos costumizarlo! Santa hat, cow hat, party hat. Match remote classic look. Apply. A ver. ¡Aaah! ¡Estás guapísimo! Te queda muy bonito el look. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Ya están encendidos! Vale, 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 vale. Ah. Vale. From lowest to greatest. Ah, mirad. Esto es la entonación... Vale. Creo que... Six. Este no es. Es este de aquí. Esperemos que sea ese. Vale. ¿Ya está? ¡Uh! Se ha abierto. Ven aquí, cariño. Ven. Ah, vale. Solo coger la tarjeta verde. Ya tenemos la llave para... Let's go, let's go. ¡Ah, Dios! La araña. It's okay to have no friends and be miserable like me. Está bien no tener amigos y ser un miserable como yo. Pues sí. ¡Ah! ¡Mr. Cole! I may be slow, but I'm quick to help anyone in need. ¡Ay, qué mono, Mr. Cole! Dice... Seré lento, pero también soy rápido para ayudar a quien lo necesite. Ven, Mr. Cole. Uy, Mr. Cole. Ven, Durum. Durum, yo no puedo ir sin ti, lo sabes. Tengo dependencia con Durum. Durum se ha ido a por un Durum. No puede ser. Durum nunca me traicionaría por un Durum. ¡Ay, Durum, cariño! Está aquí con nosotros, sí. Vale, se ve muy negro esto. No veo nada, es nada. Ah, vale, por aquí. Es que está tan negro todo, tío. Ah, mirad, chicos. Ya vemos la luz. ¡Vemos la luz! ¡Vemos la luz! ¡Vemos la luz al final del túnel! Una cinta. Venga, enchúfate. No, Durum, tú vete de aquí. Tú no. Ah, vale, es que la rosa significa al revés. Joder, ahora me lo dices. Vale. Yellow glasses breakable... Vale, no puede darle ahí. Muy bien. Rompe eso. Es más, voy a hacer una cosa para que lo rompas. Que le metas ahí. Pero rómpelo. Rómpelo bien. ¿Qué tienes que romper? Tontito ese. Me lo han dado mal. ¡Ahora! Es que le cuesta a Durum. Ahora dale bien fuerte a ese botón. Mira. Ahora. Orgullosa de ti. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Se ha abierto? Alguien viene a por mí seguro. Tío, la araña esa nunca va a irse jamás. No, 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 no ¿Qué Uber? ¿Cómo waríces había una araña? Hay que correr... Vale, ahora sí que tenemos que huir. ¡Corre, Durum! ¡Corre, Durum! ¡Vale, rosa izquierda! ¡Corre, Durum! ¡Corre, Durum! ¡Corre, Durum conmigo! ¡Siempre, Durum conmigo! ¡Siempre, Durum! ¡Chicos! ¡Chicos, no veo nada! ¡No se ve nada! Voy a subir la iluminación a full ¡Guau! ¡Dios, está petadísimo de color! ¡Por ahora, me voy a quedar todo ciega! Hemos subido el brillo a full porque esta araña del diablo no va a poder ni conmigo ni con Mr. Durum nunca jamás ¡Venga! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Huimos! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Arriba! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Oh! ¡Soy disléxica! ¡Pero estoy ganando este juego! ¡Sí! ¡Ahora ven, mamá huevo! ¡Oh! ¡Mr. Cole! Y tenemos la... Tenemos la tarjeta azul Vale, tenemos la tarjeta azul ¿Dónde está la puerta azul? Aquí Vale ¿Durum? No Durum Durum está teniendo problemas Creo que sigue luchando contra la araña esa Ah, mirad Si lees esto ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Todo gracias a ti Todo gracias a mí Me dice Me dice que no me ha pegado tan fuerte Estoy viendo todo en luciérnagas Madre mía ¿Y esto? ¡Oh! ¡Durum! Sabía que habían secuestrado a Durum Lo sabía Sigue con su gorrito al menos Durum Durum, ¿estás bien? ¿Sí? Your key cards have been taken away Me las ha robado el... El tomate ese Me ha robado a mí las tarjetas Qué asco Me cae fatal, ¿eh? En la cárcel debería de estar ese señor Ven aquí, Durum Eres el único de confianza Ven, dale ahí Muy bien No Es que... Dale fuerte Ven, Durum Ahora Tenía otros dos Durums ahí de repuesto Y he dicho No, quiero el original Quiero mi Durum No quiero otro Aunque sea menos tonto que tú Dale a la X fuerte Vete a la otra X Ahora ven aquí Sí, sí Sí, estamos siendo un buen equipo Durum Aunque tú lo creas ¿Qué haces ahí? Ahora Muy bien Así, así, sí A ver Ah Vale Esto es una tarjeta amarilla Algo hemos hecho bien Ay, mira Donde casi nos mata Ban Ban Vamos para allá Será buena idea Venga, me voy Ven 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 Ahí te quedas, ¿eh? Luego no me llores Me estoy escapando sin ti No me llores 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 A que no quieres acabar como él Pues ven conmigo A ver, tenemos algo Vale Qué raro es esto, ¿eh? Distract before extraction ¿Qué les extraen? A estos pobres bichos Chicos, tenemos que irnos Antes de que la mujer esa A ver, vamos a pincharle Ay, hemos extraído algo ¿Qué hacemos con eso luego? ¿Aquí? Oh Si parece que he trabajado aquí toda la vida The machine needs a certain liquid to operate Ah, vamos a coger Vamos a coger de más gente Esto es mi trabajo Parece que llevo años trabajando aquí, tío Me sale del corazón The machine needs a certain liquid Más líquido necesita Santo cielo Más líquido necesita A ver Qué más bichos puede haber ¡Oh! ¡Oh! Dios, me dan mareos, de verdad Ya decía yo que no podía ser tan fácil ¡Durum! No tengas miedo, ven No te va a pasar nada Es inofensivo ese bicho Ahora le vas a meter tremendo cate a ese bicho de ahí En el ojo Corre, 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 corre ¿Me dices que yo me acerque más? ¡Oh! ¡No! Dale ahora ¿Cómo le doy ahora? Dale, inyectale Le estoy dando Te voy a coger el líquido ¡Ja, ja! ¡Ay, Diosito! ¡Ya está! ¿Esto qué es un petardo? ¿Dónde está el cañón? Vamos a matar al bicho ese ¡Ja, ja, 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 ja! Un gorrocóptero Nos fuimos, Durum Una tarjetita rosa para mí Solamente escapar Vamos Hemos vuelto a nuestro puente del principio ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Oh! Y vámonos para esa puerta Antes estaba cerrada ¡Uh! ¿Qué se escucha? Métele un cate a eso Ahí, muy bien Es que, Dios Le cojo cariño De lo patoso que es Ven aquí, Durum Ven Y ahora ese Y ahora Mira, te podría reemplazar Por uno de estos Me gusta Durum Tal y como es ¿Le puedo poner el gorrocóptero? Sí, 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 sí Apply, apply ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Oh, vale! Ya se ha abierto la puerta de arriba Vale, venga, vamos Vamos, correr A correr, a correr A correr Es Mr. Cole Él hace así Stop Con sus ojos Hace así Y es go Socorro Va a venir Mr. Cole A vengarse de mí No me lo puedo creer Esto es el día Que todo el mundo Estaba esperando Era el único Que me transmitía Buenas vibes Y quiere matarme ahora Seguro que va a salir Por ahí Es que estoy segura Me voy Es que Es que va a salir Por ahí Es que va a salir ¿O no? ¿No? Que no iba a salir Encima no era Mr. Cole Tío Tío, yo aquí Me voy Tengo que entrar ahí Estoy intentando Mantenerme callada Pero es muy difícil Mantenerme callada No 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 Somos su estudiante y hemos llegado tarde a clase. Vale, vamos a sentarnos para empezar. Ah, yo soy el niño raro, ¿no? Bueno, sí, a sumar, restar, todo eso. Muy bien, profe. Vamos a repasar. ¿Cuánto es? Me está vaciando la profesora. Se cree que tengo una calculadora de cerebro. Otra vez, me tengo que sentar. Encima soy el niño raro. Yo no me pongo aquí. Soy el niño inteligente. Hostia. Tengo que sentarme aquí. Soy el niño raro. Chicos, ¿qué hacemos? Smart. Smart kit. Realmente smart kit. Ay, tú eres el super mega inteligente. Él es un... Tú, tú, amigo, eres mi amigo. Muy bien. Eso es, señora. Muy bien. ¿Has visto? Tú más tú. Hostia. ¿Ruili Smart kit? Smart kit. Sí, este lo sabrá. Claro, es listo. No hace falta que sea Einstein. Venga, la última. ¿Qué es miseria más disapointment? Tú eres dramático. Correcto. Mi vida. Me voy a mi recreo. ¡Ay! Durum, durum, cariño, ven. Corre. Vámonos de aquí. Que esta mujer está loca. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás ahí parado? Estás castigado. Está en la silla del castigo. Encima que soy la niña rara. Coge y me castiga a mi único amigo. Nadie quiere ser mi amigo. Y castiga a mi único amigo. Ay, mira, nos vamos por aquí. Ah, este es nuestro recreo. Ah, vale, vale. Tío, me fastidia que hayan castigado a mi único amigo. Porque ahora, ¿qué hago yo aquí en el recreo? You want to save this? Give us your lunch money. Dicen, me piden dinero. No te voy a dar nada. Qué sinvergüenzas. Please, save our friend. He's getting bullied over here. Voy a salvar a tu amigo. Tú, a ver, estos. Come, get us. Uh. ¿En serio les voy a tener que pagar? A estos. Yo quiero vuestro dinero. Vosotros queréis mis chicles. Entonces, yo voy a coger chicles. Yo creo que ya no hay más chicles. Chicos, ¿os sirve? ¿Sí? Dame la pasta. A ver. A ver. Venga, os voy a dar dinero. Pero para que os limpiéis el culo. Gracias. Y... Aquí estás con tus amigos. Ah. Mis gafas de heroína. Tenemos que volver, chicos. Pobre regadera. Le han tirado a esos de ahí. Por favor, mantén en mente que estamos en el look out for a very, very naughty student. Believe to be accompanied by a drone. Me están buscando. Durham, tú. Take a seat with the cool kids where you belong. Me voy con los chicos guays. Hola, soy guay. Science. Tío, vosotros sois tontísimos. Es que no tenéis ni idea de nada. Yo no quiero sentarme con vosotros. Yo quiero irme con mis amigas regaderas. Sois tontísimos todos. ¿Cómo vas a responder esto ahora? Es el popular. Tú, venga. Nada es tan 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 que yo. Solo porque me hizo rastrear y porque eres un niño genial. Puedo ver con tus ojos muy geniales. ¿Cuántos corazones tiene? Stinger Flint. Correcto. Ah. Hmm. Eso es la mitad, ¿verdad? Desde Stinger Flint está cerca a un octopus, él es un pez de gel. Es un pez de gel. Pero lo permito. Desde que eres un niño genial, los octopuses normales tienen tres corazones. Nosotros, humanos, tenemos uno. Tenemos cinco sentidos. Sight, smell, taste, touch... Vale, los cinco sentidos. Vamos, Loud Kid. Este, este, este. Correcto. Venga, nos vamos a nuestro segundo recreo. Chicos. Vamos bien. Uh, ¿qué ha pasado aquí? Qué tonto el culo este que dice. You wanna join us, punk? Give me some lunch money. No, quiero unirme, pero bueno. Tengo que hacer el papel de que soy guay. Amigas, tranquilas. Luego irá por vosotras. Os lo devolveré, de verdad. Tengo que hacerme pasar. Tengo que hacerme pasar, pero yo soy regadera en el fondo de mí. ¿Vale? Solo tengo que coger dinerito. ¿Vale? Yo robo... Os juro que os voy a dar luego el triple cuando salga de aquí. Os voy a sacar de aquí. Venga, ya estamos. Ya le hemos dado toda la pasta. Ahora somos parte de la gentuza. Hay que volver a clase. Se me ha mojado el móvil y todo. Madre mía, no puedo ni beber agua en este juego. ¡Russian, tus brazos estúpidos! ¡Mi brazo estúpido! ¿Alguien aquí, dame un ejemplo de una persona unkindosa? El min. Kid unkind, unkind. Tú. Muy bien. Chicos, espero que no vengan más para este terror porque es tarde, ¿eh? Mis vecinos van a venir aquí a pegarme. Hay un nuevo estudiante. Chicos, ven, ven. Escape, lo sabía. Ven aquí, ven aquí. Ven, corre, corre. Métele duro. Métele duro, duro. Hijo, que pa, una vez que te necesito, dale. Corre. Nos fuimos, venga, sí. Vámonos, corre. Vamos a cerrar la puerta. No quiero tus chicles. No, no, no de nuevo. Sí, chicos, que viene a por mí. Chicos. Chicos. Chicos, se ha enterado de que me he pegado. Se ha enterado, se ha enterado. Sus miradas, tío. Parecen buenos y todo. Ay, 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 hijos de puta. Que vienen a por mí. Tienes que cogerlos. Ven aquí conmigo. Y lo tengo que dejar ahí seguramente. Ven aquí. Ven aquí, hijo. Ven aquí, corre. Que va a venir tu madre. Me va a meter un picotazo que me voy a quedar tuerta. Ahí. Cuando abras la puerta, no subas, quédate abajo y escóndete. Que me escóndame, ¿quién? De la no, no, pollo. Vale, pues me voy. Durum, ven conmigo. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Find enter. Ha seguido, tenía que seguir huyendo de la mamá, pollo. Me ha metido un picotazo por el culo y no me he dado cuenta. Mr. Cole. Ah, me voy. Hermano, no me da tiempo a reaccionar, me tiene muchas ganas. Tantito resentido que solamente te maté. Tampoco es para tanto. Tranquilo, estoy aquí para esperar a que se te vayan los ojos de cuenca como Chloe. A que te bailen los ojos. Sí. Hello. Where are you hiding? Ah, vale. Oh, ganamos a Mr. Cole. A ver, uh, qué gracia. Vale, voy a coger conchitas, no sé por qué. Para algo servirán, ahora los abremos. Y talas. La tarjeta. Sí. Venga. ¿Qué más? Falta mucho porque me estoy meando, eh. Wait your turn or everyone falls to their deaths. Hop. 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 Oh, una tarjeta. Importante. Ay, 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 ay. Sí, chicos, lo hicimos. Sí. Yes, motherfuckers. Yes, motherfuckers. Yes, motherfuckers. Mi durito me está conmigo. Mi chico duru me está conmigo. Hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Oh, una boda. ¿Estoy invitada? Van, van. ¿Estoy invitada a esa wedding? No, no, motherfuckers. No estoy invitada a esa wedding. No. Oh, pero... Este es el que nos metió antes y me dejó piripi viendo luciérnagas. Es ese. Tienes que entender. Hay un elevador y no hay piloto de la pasión. Ah, sí, ¿desde cuándo tú eres tan amiguito mío? Hay que ir al ascensor, dice. Chicos, ¿dónde está el elevador? ¿Es aquí? Chicos. Oh, my goodness. Aquí viene el bicho grande a por mí. Es mi hora de escapar. Vale, por allí viene el van-van y por allí viene la señora coneja. Entonces yo me voy a ir con el pájaro. Yo me voy con mi... Vamos, ábrete. Corre. 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 Vamos, vamos. Nos fuimos. 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 Oh, oh. Giro a la derecha. Mierda. Hay una flecha. Me dice que me vuelva. Estoy preparada para todo. Ahora mismo sé todas las herramientas necesarias. You've been a bad kid. Corre. 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 No me chinges ahora. Vale. Nos fuimos a la izquierda. No me asusta ese bicho. Ahora, ¿dónde voy? Corre. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. La coneja sigue... Sigue behind me. Sigue behind me. ¿izquierda o derecha? no lo sé ay ay, 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 señor, señor se acerca, se acerca a mí se acerca a mí corre, corre corre, corre por favor, una anguis Mr. Don, Mr. Duro Mr. Duro Mr. Duro fuera la grabación ay, Dios santo vale nos fuimos, nos fuimos él ha dicho que nos fuimos nos fuimos, nos fuimos nos fuimos de aquí la pinche coneja loca me tiene atrás yo me voy para la izquierda te voy a ganar yes, yes, madafaka no puedes conmigo yes, yes, no me estás viendo porque aquí tengo la tarjeta mágica y te vas a enterar sacarlo no creo que puedo ¡La hemos matado! ¡La hemos matado! ¿Dónde está Durum para celebrar este momento? ¡Durum, tío! ¿No sabéis la felicidad? ¡Me siento! Chicas, nos fuimos de este basurero. ¡Se acabó! No hay nada aquí abajo. ¡Mentira! Tenemos un sombrero. ¡Hemos terminado, Dios mío! ¡Por fin! ¿No lo viste, Salva? Te has perdido lo que había arriba. ¿Qué había arriba? ¿Mr. Cola estaba mirándome arriba? Si te ha gustado... Nos vemos en BARTEN OF GANGAN STYLE 3. Espero que no haya arañas aquí porque yo me muero. ¡Espe... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!